y agentes de la patrulla fronteriza trabajaron en una ubicación remota en el desierto del suroeste de nuevo méxico en donde detuvieron a más de 200 indocumentados de origen hispano específicamente fueron 225 inmigrantes indocumentados que durante la madrugada de este martes 30 de julio fueron aprendidos por las autoridades en su mayoría se trata de familias centroamericanas y menores no acompañados el equipo de búsqueda trauma y rescate de la patrulla fronteriza llevó a cabo exámenes médicos iniciales y determinó que ningún miembro del grupo requería atención adicional todos los miembros del grupo de inmigrantes hispanos fueron transportados a las estaciones de la patrulla fronteriza de lordsburg y deming ubicadas en nuevo méxico para su admisión y posterior procesamiento inicial fue a través de las redes sociales que los oficiales presumieron haber detenido a más de 200 personas y compartieron fotos del operativo por otra parte miembros de la agencia del sector laredo rescataron a 10 inmigrantes indocumentados dentro de dos tractores que fueron transportados por un tercer tractor en el punto de control y 35 el pasado 23 de julio el tractor fue derivado para una inspección secundaria luego de una alerta según reportó la agencia en su cuenta de twitter mientras que el pasado 17 de julio los agentes migratorios de mcallen se encontraron con un grupo de 12 personas compuesto por unidades familiares y menores no acompañados que finalmente se entregaron en la foto se ve un agente cuando carga a un niño migrante en el centro de procesamiento central de donna en el estado de texas descarga la nueva aplicación de mundohispanico.com en google play o en apple store y con solo un clic mantente al tanto de las noticias más recientes que impactan a nuestra comunidad inscríbete para recibir alertas de noticias y sea el primero en enterarte de temas como los cambios en las leyes migratorias que pasa en el mundo deportivo y lo más actual y divertido de la farándula es hora de estar bien informados con la nueva aplicación de mundo hispánico es gratis rápida y fácil de descargar descarga la nueva aplicación de mundohispanico.com en google play o en apple store mundohispanico.com somos tu voz y estamos contigo y y y y Gracias por ver el video.